Carta de renuncia a Dios por David Gutiérrez Hoy es mi último día, lo juro, porque he decidido volver a contemplar lo que un día fui. Aceptar lo que por ciego no vi, todo esto pasó en ese lugar, en ese tiempo que mi alma dejé llevar. He sentido el amargo sabor de la traición que me ha hecho morir prematuro, lo que es corromper y por apariencia llamar amor, lo que es despertar sin ganas de otro día, renunciar a vivir. Por eso quiero a la soledad abrazarme, quiero escaparme de toda esa santa realidad, quiero escuchar esa voz dormida que en su inicio conseguiste callar. Por eso ya no quiero vivir bajo tus manos, Señor. Señor, harás de mí un ser insignificante, harás que mis sentidos se pierdan en mar de ansias, haciendo que algo esté jodido en mi mente sin hacer paz y calma. Haz lo que desees, no lo lograrás, porque en el ayer me encontraba caminando en un laberinto sin salida donde el tiempo pasa y duele, donde no tiene ilusión y llena de infinitas amarguras. Sin pedirte ayuda, ahora ando paso a paso por el infinito negro con mi conciencia solas y el alma intacta.